Este jueves también habrá pleno en el Ayuntamiento de Puerto Llano, por cierto, retransmitido en directo por IMAS Televisión desde las 17 horas, pero este martes hubo reunión de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de la Ciudad Industrial y tras esa reunión informó de los acuerdos la portavoz del equipo de gobierno, Noelia Caballero. Una semana más ha tenido lugar la Junta de Gobierno local en Puerto Llano. Sin duda, uno de los puntos más importantes ha sido la aprobación de memorias valoradas sobre el Plan de Obras Municipal de la Diputación, en un proceso participativo trabajando en conjunto con los diferentes colectivos vecinales. La remodelación de acerados y red de agua en calle Socuellamos entre calle Montesa y calle Alcántara, remodelación de acerados y red de agua en calle San Lorenzo entre calle Cervantes y Gran Capitán, remodelación de acerados y red de agua en Plaza Donantes de Sangre, extendido de aglomerado, renovación de pavimientos en calzadas del paseo y calle Ancha. Como sabéis, bueno, pues aparte de ese proyecto fantástico de bulevar que tenemos en la calle Ancha, sabéis que entre la calle Muelle y la calle Cruces, pues queríamos, además lo comentamos en ese proceso participativo que hicimos de la calle Ancha, comentamos que, bueno, pues la calle Cruces y calle Muelle necesitaba también previamente algún arreglo, ya lo comentó el alcalde, entonces vamos a proceder al extendido de aglomerado en esa zona también. La remodelación del camino escolar seguro en calle Soledad entre calle San José y Plaza Constitución, remodelación de calle Pamplona, renovación de la red de saneamiento en calle Manzanares, también una medida muy demandada entre los vecinos, rehabilitación de la pista deportiva en el antiguo CEPA Antonio Machado, obras de reforma en la asociación de vecinos Santa Ana, reparación de fachada en el centro social polivalente de la barriada Fraternidad, reforma y renovación de los campos anexos al estadio Sánchez Menor, reparación de la cubierta del archivo municipal, reparación de sumidero y pintura de auditorio, adquisición de vallas extensibles para dotar de mejores elementos a los caminos seguros, que hacen un total de 1.076.018,58 euros. Noelia Caballero también habló de las obras que se acometerán en la calle Ancha y de otros asuntos destacados como la fiesta del Santo Voto. Fantástica obra que vamos a hacer en la calle Ancha, se aprueba el proyecto de obras de mejora del ambiente y entorno urbano con Boulevard en la calle Ancha dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Puerto Llano con financiada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 con un presupuesto de 1.120.433 euros con 25 céntimos y un plazo de duración de ocho meses. En otro orden de cosas, de Hacienda Municipal se aprueba el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2022 que comprende un total de 27.938 recibos y su importe asciende a 2.537.669 euros con 87 céntimos. Y pasamos a más cosas bonitas, en este caso el Santo Voto, con la contratación, bueno, con el inicio del expediente de contratación del servicio de catering del Santo Voto. Este servicio, que será el reparto de comida de una de las tradiciones más queridas y más antiguas de nuestra ciudad, será por un importe de 30.000 euros y va incluido.